de esta madrugada de jueves 25. Fue conocido, fue publicado un documento del Departamento de Estado norteamericano que califica a Venezuela nada más y nada menos que como un santuario para el terrorismo. En efecto, el Departamento de Estados Unidos catalogó a Venezuela como un país santuario para el terrorismo por albergar distintos personajes y grupos armados en el país. De acuerdo con la web del Departamento de Estado, un país que se califica como santuario para el terrorismo mantiene las siguientes características. Incluyen áreas físicas no gobernadas, mal gobernadas o desgobernadas donde los terroristas pueden organizar, planificar, recaudar fondos, comunicarse, reclutar, entrenar, transitar y operar con relativa seguridad debido a la capacidad inadecuada de gobernanza, voluntad política o ambos. Con respecto a Venezuela, advierten que la administración de Nicolás Maduro permite y tolera el uso de su territorio por parte de organizaciones terroristas. Además, señalan que gran parte de Venezuela es no gobernada, subgobernada o mal gobernada. Respecto a los terroristas que ha acogido Venezuela, que supuestamente ha acogido Venezuela, el Departamento de Estado refiere a personajes como Iván Márquez y Jesús Santrich, ambos ex líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en Venezuela. Además, recuerdan que el 28 de julio del año 2019, durante los comentarios de clausura del foro de Sao Paulo en Caracas, Maduro declaró que Márquez y Santrich eran bienvenidos en el país. Posteriormente, el 29 de agosto, Márquez y Santrich aparecieron en un video en el que vestían uniformes, portaban armas y pedían a las FARC que volvieran a las hostilidades contra el gobierno colombiano. Tras lo ocurrido, la Asamblea Nacional criticó la provisión de territorio del régimen, la identificación nacional venezolana y pasaportes para miembros de la organización terrorista. Venezuela también es un ambiente permisivo para los simpatizantes del ELN y el Hezbollah, añade la comunicación del Departamento de Estado. Esto, por supuesto, es una declaración, repito, extremadamente grave por las consecuencias que pueden tener tanto para el gobierno en general como para instituciones específicas, concretamente la manera como esto pudiese afectar a las Fuerzas Armadas. De hecho, el portal Sumarium es el aspecto que destaca de esta información. Su titular dice, prevén que fuerzas militares de Venezuela sean catalogadas por USA como terroristas. Es el titular que el portal Sumarium utiliza para comentar este despacho internacional, esta información internacional sobre este informe del Departamento de Estado donde se advierte sobre esta situación. Hay otros portales que, además del tema institucional, también ven sobre todo el filo político de una declaración como esta, o las consecuencias políticas de una declaración como esta. El portal La Patilla lo plantea de la siguiente manera. Informe de Estados Unidos advierte sobre las actividades criminales de Maduro para mantenerse en el poder. Repito, este es el titular del portal La Patilla. Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos advierte que Nicolás Maduro usa actividades criminales para ayudar a mantener su control ilegítimo del poder, fomentando un ambiente permisivo para grupos terroristas como FARC, ELN y simpatizantes de Hezbollah. Descripción general, dos puntos. El 10 de enero del año 2019, Nicolás Maduro buscó comenzar un segundo mandato ilegítimo como presidente luego de las elecciones presidenciales de 2018, que fueron condenadas ampliamente como fraudulentas. Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, invocó la Constitución venezolana el 23 de enero sobre las vacantes en la oficina del presidente para asumir el papel de presidente interino. Maduro hizo asociado sus actividades criminales para ayudar a mantener su control ilegítimo del poder, fomentando un ambiente permisivo para los grupos terroristas conocidos, incluidos los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN de origen colombiano y simpatizantes de Hezbollah. Los lazos financieros con la FARC, el ELN y los grupos paramilitares venezolanos facilitan la corrupción pública y los esquemas de corrupción del régimen para incluir a miembros de las Fuerzas Armadas. Preocupante, hubo informes que señalaban una cooperación esporádica entre las FARC y el ELN en las áreas de control de carreteras, fronteras, distribución subsidiada de alimentos, reclutamiento y desplazamiento forzado de comunidades indígenas vulnerables y tráfico de narcóticos y oro ilegales. Según los medios locales e internacionales, el ELN estuvo presente en 12 de los 24 estados de Venezuela, con especial fortaleza en los estados de Anzuategui, Amazonas, Apure, Bolívar, Zulia y Táchira. La presencia del ELN se ha expandido más allá de su base histórica en la zona fronteriza con Colombia. Los medios informan un papel cada vez más importante para el ELN en la distribución de alimentos subsidiados por el régimen, el contrabando de gas, productos básicos, carne, la extorsión, la minería ilegal y la propaganda de reclutamiento, a veces a través del control de las estaciones de radio. Al respecto debo recordarles que existe una ONG, Fundarredes, que tiene un trabajo muy importante en todo lo que es la zona fronteriza y que han listado las emisoras de radio que son controladas por la guerrilla, bien sea en territorio colombiano muy cercana a la frontera o incluso dentro del territorio venezolano, la actividad de estas emisoras de radio controladas por la guerrilla colombiana con programación, no solamente de difusión de sus contenidos políticos o sino incluso con apoyo a las actividades de reclutamiento y adoctrinamiento de integrantes. Todo eso, repito, ha sido documentado por Fundarredes. Continúa el informe. El presidente interino Guaidó condenó la complicidad de Maduro con el ELN y las FARC y la disidencia de las FARC. En octubre dijo que el antiguo régimen promueve y protege el terrorismo, lo que representa un riesgo para la paz en la región. Dentro del mismo llamado, la Asamblea Nacional designó oficialmente a las FARC disidentes ELN, Hamas, Isbolá e ISIS como organizaciones terroristas. Guaidó advirtió que Maduro ha perdido el control de las fronteras y el territorio en Venezuela, corriendo el riesgo de convertir a Venezuela en estado fallido. Luego, el documento hace un recuento de incidentes terroristas en el año 2019. Los incidentes terroristas en Venezuela reflejaron la creciente presencia y control territorial del ELN. Se incrementaron las confrontaciones entre el ELN. Otros grupos armados ilegales colombianos y venezolanos y las fuerzas gubernamentales venezolanas. Habría que recordar a propósito de esto que la inmensa mayoría de estos enfrentamientos entre el ELN y otros grupos irregulares armados se dan sobre todo en el sur del estado de Bolívar, en la zona minera. Y precisamente esta es la razón eficiente, esta es la razón efectiva de tales confrontaciones porque se están disputando el control de las minas. Eso ha generado situaciones de conflicto entre esta organización terrorista internacional, otros grupos armados, residuos de lo que alguna vez se llamaron las FDL, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, los llamados boliches. Y finalmente incluso grupos locales allá en el estado de Bolívar que, según se dice en esa región, prosperaron, florecieron bajo la gobernación, bajo el mandato del anterior gobernador Rangel Gómez y que ahora con un nuevo gobernador chavista producto del fraude electoral perpetrado contra el pueblo de Bolívar y contra el candidato Andrés Velázquez. Hay un nuevo reacomodo allí, hay nuevos factores de poder en la distribución de los espacios, de las minas, de las tajadas de ese negocio y eso ha generado conflictos que incluso han costado lamentablemente la vida de efectivos de nuestras Fuerzas Armadas Nacionales. Continúa el informe diciendo, en materia de legislación, la aplicación de la ley Seguridad Fronteriza no introdujo cambios en la legislación antiterrorista de Venezuela en el año 2019. El régimen de Nicolás Maduro no ha demostrado voluntad política para abordar las preocupaciones sobre terrorismo en Venezuela, la usurpación del régimen del sistema judicial y los servicios militares de seguridad para sus propios fines ilícitos, la corrupción pública desenfrenada y la corrupción con elementos criminales proporcionaron condiciones ideales para la actividad ilegal. La mala gestión económica del régimen ha creado graves limitaciones de recursos. El régimen usa regularmente cargos de terrorismo para perseguir a la oposición política y reprimir la disidencia. Ha acusado sin evidencia o debido proceso al jefe de gabinete de Guaidó, por ejemplo, y a varios diputados de la Asamblea Nacional de Terrorismo. Esta parte de este informe es particularmente reveladora del manejo irresponsable, no solamente por parte de este gobierno, sino de cualquier gobierno. Cualquier gobierno que utilice un tema tan delicado como el terrorismo, como recurso fácil para descalificar a la oposición en vez de manejarlo como lo que es. El terrorismo es un crimen de lesa patria, es una agresión a los derechos humanos, es una violación de los pactos fundamentales de convivencia. Es decir, es un tema extremadamente serio. Entonces, cuando un gobierno X, el gobierno que sea, por ejemplo, es tolerante con el ELN, por ejemplo, pero si agarran a una doctora de un hospital de Cabima y le encuentran un meme burlándose de la figura de Nicolás Maduro, entonces vienen y me la acusan, por ejemplo, de terrorismo informático, terrorismo digital. O sea, ¿cómo puede ser, cómo se puede explicar que un tema tan grave, serio, importante como la lucha contra el terrorismo sea manejado en esta forma? ¿Cómo se puede entender, cómo se puede explicar que se permita, se tolera y se aplauda incluso la presencia en el país de importantes personeros, dirigentes de organizaciones narco guerrilleras vinculadas con prácticas terroristas? Y después se pretende utilizar ese argumento, esa palabra para perseguir, censurar o sancionar a dirigentes sociales, a periodistas o a dirigentes políticos. Ese aspecto del asunto es extremadamente grave porque además sale, rebasa ya los ámbitos de la confrontación entre actores políticos y perjudica de manera directa a ciudadanos que lo que están haciendo es sencillamente expresar su opinión. Les pongo un ejemplo. Rubén González, dirigente social, dirigente obrero, secretario general del Sindicato de Ferro Minera de Lorinoco, está preso en La Pica, en una cárcel militar, con una sentencia de más de cinco años de prisión, supuestamente por asalto al centinela. Le inventaron un delito militar, un poquito más y le dicen terrorista. Fíjense ustedes, si la señora Eva Leal, si la doctora Eva Leal, la abogada Eva Leal, la que fue brutalmente agredida ante ayer el día del abogado precisamente en Barquisimeto, si esa agresión no hubiese sido filmada, grabada, fotografiada por decenas de transeúntes y no hubiera quedado expuesta en toda su salvaje crueldad. Bueno, chicos, hoy a lo mejor la doctora Eva Leal estuviera presa por asalto al centinela. A lo mejor hubieran dicho no, es que trató en efecto de quitarle la pistola a el pobrecito funcionario, a la pobrecita funcionaria. Perfectamente eso pudo haber ocurrido. Gracias a Dios hubo la contraloría social efectiva ciudadana en ese momento, pero si no ha podido pasar cualquier cosa. ¿Por qué? Repito, por el uso arbitrario de este tema tan delicado y tan serio para toda sociedad, para todo estado, para todo país, pero que aquí en Venezuela es utilizado con esta láxis de manera política. Trabajamos por ustedes.